Mi amor nació bailando, esa misma noche que te prometí Esa muerte de mi carita, que me olvidaría de andar por allí De morir tras madrugada, si lo que buscaba no encontraba aquí Pero el destino un día, quiso que no pudiera así Y escucharlas y alegrías, otro amor yo conocí Fue con el trarre de verano, y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos, para ser feliz, hoy todo lo perdí Y la palma se ría ¡Epa! ¡Esa es! ¡Sí, la palma se ría! ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías, otro amor yo conocí ¡Vamos! Fue con el trarre de verano, y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos, para ser feliz, hoy todo lo perdí Esta historia te he olvidado, desgraciadamente en sí no fue un final Hoy tan solo me ha olvidado, me recuerdo el monstruo de algo sin igual Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las calmas, y las calmas El 12 de mayo, a ver, nos va a presentar una sola sin centrosa, ¿eh? ¡Todos allá! Las palmas, y las calmas Chalalalalalalala 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 El record amoroso El golcino igual 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 Chau, gracias Fuerte Fuerte Fuerte, muy fuerte ese aplauso Para los sinacundos Aquí estoy con el animador Con el niño Chávez Pero cuantas veces me ha tocado presentar a mi En la cena show A los sinacundos Y en las fiestas que llevamos Ya hace muchos años Juntos a estos fenómenos Fenómenos Sanduceros Y esta gira que tiene Que tiene es excepcional Excepcional Gracias cuando venimos Ustedes que te amo eh Y gracias Gracias Y gracias a ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Esto fue un broche de oro Un cierre total Con los sinacundos